este tipo se va hacer quedar mal ahí ya pepe, te va haciendo que quedar mal pero como nos sigue acá jajajaja jajajajaja jajajajajaj chiqui flu uy escúchame se corre se va, porque se se escorren la gente hermano van a ganar dinero van a ganar dinero rápido ¿por qué se corre? no, no, no se corre, ya no está mi basura ahí va a botar su basura dice ¿que se vende? churros no? uy, uy piropón ¿cuándo está el churro? no, pero acá mi amiga sí jajajajaja te regalo 100 soles si es que tú estás suscrita a nuestro canal de youtube 100 lucas, 100 soles algo fácil, sí fíjame creo que no dice eso a veces nos han dicho no estoy suscrito han revisado y se han ganado plata no, aquí es este justo, justo, justo que estás suscrita tú que quieres hermano, estás suscrito o no? está suscrito no estás suscrito, no estás suscrito aquí está rico chiquitita ¿qué dice? acaba de perder suscribirse mire todo para nada todo para nada su madre se acaba de perder 100 soles 200 soles pero compre ya ya ¿cuántas los churros? ¿cuántas los churros? no, para todo espera, me voy a botar mi basura no, mentira no, no compre pues se va a hacer quedar mal estás quedando mal estás quedando mal estás quedando mal y a darle un churro a mi muchacho ahí dale a tu muchacho que feo tu corazón que feo por qué estás triste no, así su cara ese es por lo nervioso callado tímido corazón, corazón el otro para quién? él se llama más Miguelito Miguelito toma chiquiflu toma ven escúchame escúchame la temporada de Katy Prado ¿cuántos churros tienen total? ¿cuántos churros tienen? ¿cuántos están los churros primeramente? dos dos ¿cuántos churros tienes? cien churros ¿cómo hacemos churros? los reparto a todos claro, yo sí estoy yendo hermano pero la gente los reparto a todos los churros hoy te voy a ayudar con tu venta porque te vas a descansar ahora mismo ya claro, claro madre soltera ¿soltera? sí madre soltera y soltera te vas a quedar madre soltera ¿cuántos seguidos tienes? yo estoy soltera ¿qué dice Diego? ¿qué dice? dice que él quiere ser el papá de tu pero tienes que ser responsable primero depositas un año de mensualidad todas las mensualidades y de ahí ya te puedes ¡ah! sí madre me voy a sacar otro yafe porque me han bloqueado con ella no vas a vender churros con él no vas a vender churros él es empresario vende manzanas él vende manzanas ya tú vas a ser vendedora de manzanas y algodón delivery ya ya se van a un negocio los dos y ahí tienen otro tiene un palo que vende manzanas ¿manzanas con churros? claro un negocio ella tiene varios higuitos claro, ahí está pero yo digo ya te conseguimos pareja mano ¿qué más quieres? ya Diego empresaria también ¿cómo ser el padrino yo ahorita mismo? bautízalo, bautízalo ahí está repartiendo ahí está Chiqui a Chiqui a los niños te reparten churros si te recomiendo sufre ahí está ya vamos a llegar a 300 minutos ¿qué te ocurre freír? ¡churros! el chico se te ocurre freír por estar hablando con el Pais hermano por estar hablando con el Pais viendo si existe un churros pero no se toda la gente de guacho ahí está guacho te quiere hermano churros te lo abrazo de kiwi parece el abrazo de Manolo parece el abrazo de Manolo 3,2,1 hermano todo lo que va a recibir churros se suscriben si no no le damos churros churros gratis hoy día para todos ahí está yo te sigo mano en el 9 cuánto van contando yo te sigo mano en el 9 te vamos a dar al abogado del paisa ahí está al presi lo que se va a quitar el chiqui plum uy ahí está ahí están los brazos de Manolo ahí está o rápido se fríe así hasta qué hora tienes que quedarte para que vengas todos los churros 6,7 6,7 y qué hora es es guapa Diego hermano hermano es de guapa churros es guapa tiene que ser responsable uy y el aguatero no regresa ahí está el aguatero ay es guapa churros mira mi hinchas mira acá es mi hinchas mira mira ahí está ahí está sorrían sorrían ayudo per mano él es experto con el azúcar con el azúcar con algodón él piensa que es que es Katy Pradón la que está friando ahí está la pierna la pierna de Katy es un aire tiene un aire esta es la pierna de Katy como le hago a él la vieron amigo es su mano de chiquito primero de chiquito siempre ha venido con chiquito señora o primera vez no con mi pita venía pero es la primera vez que no traía y qué tal se exporta su bebé él o mi otra bebé ah no es este bebé de acá va a ser la primera vez este bebé mamita después de dar el crecimiento de la fuerza tuve un ladrillo en la cabeza que para que dos crezcan esto te va a dar gusto es rota weón esto yo tengo peso oye un churro un churro esa chumpita esa chumpita esa chumpita Pompi a ver acá paisa acá acá señorita quiere ganarse 50 soles 50 soles que tiene que hacer hermano te regalo 50 soles porque esta sufrida en las plantas de Yusk pero no no sé yo si son no no los ha visto en las redes en tiktok no me ha visto ah no disculpa pero no no entran ah te perdiste 50 soles pero puedes regalar tu churro si si gratis hoy hay churro gratis hoy hay churro gratis para todos los que se suscriben en el canal de youtube venga reclamen tu churro a ver acá mira para youtube si a ver acá youtube youtube chicos youtube si la persona que disculpa señor que estas mirando que estas mirando esta bonito ya pero se mira la cara hermano esta concentrado el hombre no se que esta mirando la señora que estas concentrado porque esta bonito ah ya claro muy bien si si bonita es guapa no y y el 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 y facebook y facebook gracias señor rosadito ya friolentón la gente de guacho 5,8 yo he contado 18 yo he contado 28 yo he contado 18 yo voy 18 60 ya me moré todo ya hermano se te hizo ¿cuánto sabe? 100 churros los churros eternos nunca vi tanto churros ¿se suscrito? a ver ven para acá aquí me he dejado la chola y se ha venido a vender a guacho churros churros de guacho bueno y lo veo muy empeñoso está empeñoso no sé si es por mira como lo bota como lo bota el Diego no quiere riqueza quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que se inscribe al canal del paisa te lo dice el pequeño kiwi ayuda ayuda Diego siempre apoyando al emprendedor 8,3 ¿cuánto es 8,3? 8,3 por 2 164 166 166 166 166 no sé qué cancelar pecholo está bien está bien está cancelado oye donde se habrá ido que te iba a pagar los churros oye paga los churros pen ah bueno este a ver Kimmy tú que has estado empeñoso que hay ahí ayudando a la chica le van a pagar la chica tiene que pagarme a mí ah ya ahí está 166 ya déjelo ya muchas gracias gracias a ustedes gracias por su programa les deseo muchos éxitos muchas bendiciones que Dios me los cuide me la culpa y les muchísimas gracias ¿no sigue? no, no sigue no, pues no les digo pero no fue mi intención discúlquenme en realidad su celular ah ya no sigue ya no estoy muy agradecida ahora el señor no sigue Diana muchas gracias un abrazo muy bien chau ahora vamos por la papa rellena pecholo ahora vamos por la papa rellena chau bravo 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 ¿cómo estás haciendo? ¿por qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo llena de churros? no, porque yo hice el corrido de IAPE esto ya no es la culpa a ver dónde estás diciendo la pita tri no, pues no, no no, igual te quedaba ahí igual te... ¿cuántas papitas tienes? ¿cuántas papitas tienes? ¿cuántas papitas está primeramente? 250 250 ¿cuántas papitas tienes? ¿eso es todo? ¿cuántas papitas tienes? 80 80 80 por los 50 260 260 200 200 200 200 preciso es que si me acuerdo el número todavía está bien cholo está bien cholo ya pech entonces ¿qué hacemos? le compramos todas ya hermano ya pero que no se corra pero no te corras termina todo ya listo vamos y a todos los que van recibiendo sus churros suscríbanse al canal de youtube yo quiero ir a beber tú lo has hecho? solo lo has hecho? solo lo has hecho tu no joe este huevuce es Systems o sea la moto avanza solo de la nada yo no vi el video pero la acción de casualidad que se aceleró si 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 a mi también me iba de la chisura a mi también me iba suave que tiene plata se estaciona como quiere cholo tranquilo tranquilo ha sido con todo me asustaba dice que yo también acelerado yo lo quería yo lo quería empujar a él y en vez de empujarlo así se aceleraba así que hay nido con todo un chiste más si te meto con este a ver que estas suscritas que pase por tu churro yo si me suscrito muy bien esta buenazo apoyando el emprendimiento de la papa rellena la señora que vende papa rellena en guacho se corrió pero el país igual regresó regresó para ayudarla regresó para cumplir el reto de vender todas sus papas ya que las 6 nos siguen youtube ella dice que nos siguen youtube al final del video vamos a ver si nos sigue y si no que la gente pague su papas increíble señor en guacho señores bulevar de guacho en toda la esquina la van a ver a la señora de la papa rellena hoy ya estamos colaborando ahí esta la papa a ver como se fría ahí esta la papa rellena y mas adelante que hacemos pescado eterno no fue mi intencion venir aca a la papa rellena y atropellar la kiwi y el paisito oye cátale el quebrado su oye hermano no es bueno emiguel te has tomado el negocio chulo eso es competencia sucia se me ha acelerado la moto ah ya pensé que quería bajarte negocio ahi del hombre diga seguimos con el negocio de la papa después de la ciudad de pompi ya hermanito gracias increíble señores la rico piuramanía aquí en guacho en el bulevar por aca tenemos el negocio de los churros los pescaditos eternos y aca estamos apoyando a la señora de las papas rellenas la meta de hoy de las papas rellenas son vender 100 papas rellenas por allá de piedra haciendo que la gente se suscriba toda la gente quiere sus papas rellenas asi para apoyar el emprendimiento esta rico? esta rico dice el señor ni siquiera probo la papa pero ya sabe que esta rico gente porque ya conocen aca al diseño del negocio de las papas rellenas señores una papa amigo kiwi? que amigo? venido papas hermano? esta bien hermano gracias seria bonito estamos aqui comiendo las papas rellenas todas las personas que se suscriban al canal de youtube van a tener su papas rellenas gracias ya saben señores hay tanta gente saludando hay tanta gente saludando muy bien señores que bonito que hermoso devuelve la papa por un hombre hermano por un hombre por un hombre esta peleando quiere seguirnos pero como nos sigues aquí jajaja Kinake si te dice si si nos sigues si te doy se te doy churro una cosa jaja miro si tu me sigues aca te doy mil soles mil soles maestro puede ser su dia si nos sigues aca te doy mil soles puede ser su dia asi vamos a revisar entran entran ahi tiene internet como utility entran entran tengo todo está bloqueado este es el nuevo de generación necesito esa firma yo creo que sigo en youtube que fue paisa te sigo o no te sigo? te voy a dar tu churro entonces dale un churro 3 arriba, 2, 1 ahí está maestro nos siguen todas las redes sociales muy bien maestro, gracias con la gente veniendo acá a seguir al Rico Piedra apoyando al negocio de las papas richeros sumare ya, ¿cuántas van hermano? ya falta poco ¿cuántas van? ¿cuántas van? falta poco ahí está la gente, la Rico Piedra Manía ¿ya lo seguiste? ¿no seguiste? a ver, a ver ahí está hermano muy bien, reclama tu papa hermano reclama tu papa hoy día es el día de la papa rellena hoy día es el día de la papa rellena ya mismo termina son 80 papas 80 papas 80 papas hermano su madre hermano 80 papas a 250 son 200 200 el día de la leche Nora este señor este señor a veces habla de anticoherencia el día de la leche está ya en la plaza ay 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 ya lechón y cuando lleguemos a un millón vamos a sortear tres motos tres motos pulsas de 120 ahí está ¿te cansaste ya? sí, rato ¿ya te cansaste pedido? me voy a pegar a la mitad, ¿no? claro, besita, que te ve vas a ayudar la otra hija se me escapó no, 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 se me escapa sí, se le escapó ya poquito, se acaba ya nosotras venimos a hacer labores gente nos quedamos sin ningún sol a veces se va la luz y entonces ya no tenemos ya ni para y nos quedamos sin dinero mucha madre hermano papas rellenas papas rellenas hasta las 9 ¿qué hora sale? toda la tarde hasta las 9 de la noche 7 horas la tienda toda ¿cuánto llevamos? ¿cuánto vamos a venir? ¿60 por lo menos? sí, ya ¿60? ¿esas 80 ¿cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿en una hora? no ¿cuánto tiempo vamos a venir? ¿ahora? ¿ahorita? ¿menos de una hora? media hora 40 minutos 40 minutos 40 minutos ya ahí te vas a despansar ya y ahí sale mañana nuevamente a vender te regalo 100 horas si estás suscrito dentro de las 4 redes sociales uy no, 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 no nadie me suscribe si no sigues ya la papa es gratis y ahora si reclama tu papa no pagas y ahí un me gusta a los vídeos de repente cuando salgan y también tenemos tiktok dos su madre qué apellido es amiga creo que está listo yo creo que está listo Katy Prada se llama dale su papá solo que ha crecido qué cremas amiga solamente ají hermano para llevar tú a tienda hermano buen día gracias pero pedí dos igual hermano y por qué pedí dos señor no una no te iba a comprar se llevó dos aprovechó su belleza hermano corre 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 cabezón terminamos 7 quedan 7 la gente bien confianza no has tirado cabezón qué opinas tú alguna vez ha pasado alguien te ha dicho habla chato así te han dicho claro ya te acostumbras o igual lo parchas es normal amigo que te pongan la gente pero cuando siempre te van a poner chapas cuando estás de buen humor habla hermano claro cuando estás de buen humor calla está bien hermano si entendía todos tenemos un mal día siempre que exagera hermano a veces es bueno sonreír con el chato mira de lo que estamos hablando a ver muy bien nos siguen dale su papá gratis tenemos la crema mayonesa ketchup postaza aquí todo vaya a suscribirse a facebook como hechas gracias muchas gracias usted no se inscribió señora usted se inscribió yo amigo sí se inscribió confirmado las 3 confirmado las 3 estamos regalando papas a los que están suscritos a nuestro canal a youtube el señor que muestre a ver estoy suscrito señor en las 4 redes amigo seguro en youtube en instagram en tiktok y aparte le sigo por whatsapp está bien estoy yo tu estoy yo tu bien eso me desespera sandy a onda rápido pues es un caso especial directo hermano sí hermano le dice que no vaya al baño y no va para comer también se demora como 2 horas comiendo pide permiso hasta para respirar pero está bien hermano quiero que ven y salga ¿cuál es la última papa? ahora dame un platito para poner yo la papita ahí está claro como tiene que ser a solo a solo a solo como el chato también ahí está ahí está hermano oye de qué es la papa cholo de qué es la papa de qué es la papa de pollo harto pollo cholo harto pollo se tiene un señor se corrió el pollo hasta que le echa 10 céntimos de pollo se ha volado el pollo 10 céntimos de pollo no hay pollo se ha volado el pollo disculpen está 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 por ahí volando sí que crema que crema hay pollo hace dos horas hace dos horas que tenemos pollo ya lo encontraste ese como el tamal ese como el tamal así había no hay pollo manu está licuado creo oye señor el peorano que le iba a ayudar ya se fue ya ya se regresó a lima ahí está ahí está si no si no se queda aquí güey buena chamba buena punta gente mire acá la gente para alumbrar su negocio para alumbrar su negocio lo que hacen es ¿cómo se llama él? lámpara 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 con gas ahí está gente increíble miren miren la su madre gente miren la novedad no sé si es novedad para mí este es nuevo es una lámpara lámpara de gas le dicen qué bacán el ingenio miren el ingenio miren oscurito miren el fuego ven el fuego o no ven el fuego yo lo veo a ver déjame tocar si se quema quema pero miren el ingenio señores ahí está toda la piuromanía toda la gente se quiere tomar foto con el piurando que estamos haciendo acá ahí está miren que única palabra me gusta de verdad los que no saben que país donde le voy a pagar está preocupada señora está preocupada señor por qué si claro como tiene que ser ahí está eran 80 papas por 250 200 soles ahí está 100 muchas gracias y está qué bonito huevos 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 pero no está el abuelito ¿cuántos están los huevitos? a dos soles la bolsa dos soles ¿cuántos vienen en la bolsa? huevos 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 ¿cuántos huevos tendrá? no, la verdad no se hay al ojo, cuánto veas, paiza 80, unos 100 huevos si hay hermano, si hay hermano, si hay separa, mira, separa pero hay huevos grandes o huevos chiquitos nomás depende del tamaño, si es chiquito o huevo chiquito tamaño tuyo, tamaño tuyo es tu huevito chiquito la chica dice tuyo, tuyo repartele a la gente cuánto sabe hay como 100 huevos, como 100 como 100 huevos cocinamelo todito los huevos y sin pelarles hay que lo pelen ellos ya ¿sabes pelar huevos tu? no, no, a veces se lo pelan ya, vamos a vender va a vender ahorita ya, mi trabajo no haya sido de encueste ya que se vayan siguiendo van, pónganse más allá por favor, si no se vaya a quemar acá en la olla y si no, se va a hervir como el huevo va tu huevo allá que es eso para su huevo que reciba su huevo un tapa que reciba su huevo ¿ kicking 2 huevo? el avoided para quien? para la melissa de cuarto i la cachera la cachera? la cachera como? como? para la cachera para la melissa de cuarto i besitos en la puntita estamos bolsando los huevitos hoy has apoyado a la gente emprendedora de guacho hermano? si hoy la gente emprendedora de guacho nos falta uno todavía, este y otro más y nos quitamos ya un pobo muy especial para caleta su pinta atrás mano un placer amigo un saludo muy especial para caleta Los huevos no se hacen hasta ahora. Tienes la velocidad Diego. 35 huevos por 2.70. Huevos gratis para todo lo que nos... ¿Para que te siguen? Si te siguen. Si te siguen te da huevos. Te da huevos hermano. ¡Samira! No estamos hablando de huevos. La gente es mal pensada hermano. Hay gente que en la mente es muy... Mal entendida. Mal entendida. ¿Cómo se llama? Cevichería El Rico Piura. Cevichería El Rico Piura. Cevichería El Rico Piura. Ahí está. ¿Estás suscrita? ¿Estás suscrita? Sí, ya está suscrita. A ver. ¿Estás suscrita? No, estamos nosotros ya. Pero ya estás conmigo ya. No, no más conmigo. Estás cansado. Estás muy curiosas. Estás muy curiosas. Muy bien, muy bien. Le queremos señora. Muy bien. Síganlos en YouTube chicos. Van a ver sorteos, van a ver premios. Y vamos a volver con mucho más ayudas sociales aquí. En Guacho hermano. Primera vez en Guacho chicos. ¿Quieres su huevo? Toma su huevo. ¿Quieres su huevo? Sí. ¿Quieres su huevo? No. ¿Quieres su huevo? No. Quiero huevo. ¿Tu quieres huevo? Se pelea por el huevo. ¿Quieres tu huevo? Que la gente cante. ¿Quieres su huevo? ¿Quieres su huevo? ¿Quieres su huevo? ¿Quieres su huevo? Quieres tu huevo. Paisa. Paisa. Paisa acá. Paisa acá. Paisa acá. Bueno, acá esta con la dormona. Yo quiero ha eso. ¿Quieres tu huevo? Si. Acá va el huevo. Es su huevito. Sí, su huevito. Su huevito. ¿Quieres el huevo? Sí, es elutito. Bueno, yo probé a hacer guachándola. Ahí está señora. ahi esta, muy bien, no hay vuelto ha probado la salchicha guachana o no? hay salchicha guachana y ando a pansella señor que es esto? que no conozco caigua de relleno hermano oye, yo nunca he visto caigua es chilena, picante como se come esto? caigua de relleno, pones ahí relleno es rico hermano, es rico cuanto a tu caigua señor? él te va ayudando un solo cada caigua pero señor no he vendido nada no he vendido nada señor nada, peorando ya nos vamos ya, comete un poco de todo cópreale todo cópreale todo hermano a la señora vende gorritas también? a mi vende gorritas 30 soles? ahi esta, ya toca el cambio hermano ahora si, de guachano ahora si hermano, guachano de donde es este? de guacho el rico guacho ahi ahi muy bonito a mi te queda, te queda a ver tu hermano otra cosecha come caigua, come caigua como se come la caigua? no, pero como? saltado de caigua saltado de caigua yo viste que le pongo un relleno a la caigua eso es duro, mira, duroso que hora esta acá? 8 de la mañana desde las 8 8 de la mañana? 8 usted tiene celular? no hola abuelita muchas gracias ya está 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 y dos solares más porque hay un hermano que hay uy se cayó de repente hay más busque a su barquilla no, ya no hay pero de ceviche peneto voy caminando ay mi ceviche neto quiero que me digan bendiciones que yo le bendiga bastante abuela se conocía con su novio como se llama Rosaria Rosaria Rosario la señora Charito yo estoy vendiendo caigua vamos hermano te quedaste sin plata te quedaste misio señora más para el taxi está bien es una bendición de Dios mañana tiene negocio es saltado ay mi hermano ya con biting ya ya viejo 았는데 esta ya ya ya